En el mes ya terminando el año 2018 se aprobó la ley cuarta número 83 que tiene que ver con el lema que nos acompaña durante todo el año 2019. Bueno, el lema es año 2019 que es el año de la igualdad de la mujer y el hombre en la sociedad misionera. Entonces ya hace varios años que la Cámara dispone los meses de julio y primeros días de agosto para hacer jornadas donde se convoca a las distintas personas que tienen que ver con la vida civil y también con la vida laboral y política. Entonces este año justamente damos en llamar vivencias igualitarias. Las vivencias igualitarias que nos van a dar, por ejemplo, hoy una mujer manejando micros, por ejemplo, una mujer a cargo de la penitenciaría, una mujer que realiza fútbol o es árbitro dentro del fútbol, por ejemplo. Bueno, y así van a venir y van a relatar sus experiencias en un foro. Entonces, un foro siempre permite también la interacción de experiencias entre hombres y mujeres que van a estar presentes, como también la presencia de un hombre que trabaja como maestro en el nivel inicial. No es tan común, antes estaban siempre más o menos desarrollados por mujeres. Se trata de la visibilidad del cambio de roles, digamos. La visibilidad de que los roles pueden ser ocupados tanto por el hombre o por la mujer. No precisamente cambios, sino que pueden estar desarrollados por hombres y por mujeres. Y no solamente en la vida política, porque nosotros en octubre se aprobó acá en esta legislatura la ley de paridad de género. Esto tiene que ver con lo político, uno y uno en la legislatura, en los consejos deliberantes. Acá hablamos de la igualdad entre el hombre y la mujer en todos los aspectos. En la vida familiar, en la vida social, laboral y política. Entonces, hoy también sabemos que en las casas ya el hombre y la mujer se ocupan. Si hay niños, se ocupan ambos de la educación de ellos. Se ocupan también de tener en condiciones la casa. Si hay que justamente limpiar la casa, lo hace también el hombre. O si la mujer tiene que realmente a veces ponerse a pintar, también lo hace. O sea que hoy no estamos mirando. No, no, no. Esto está directamente direccionado al hombre o a la mujer. Sino que estamos en una igualdad de oportunidades. Y en estas vivencias igualitarias van a estar presentes también. Los estudiantes, los jóvenes y ellos también desde ese lugar. A ver, ¿qué opinan como jóvenes a partir, no es cierto, de cómo viven ellos en las distintas instituciones y en la vida familiar y social? Y también las personas mayores. Las personas mayores también que vienen con un recorrido dejando huellas, también van a expresar tanto hombres y mujeres cómo viven este tema de la igualdad en la sociedad misionera. Quiero expresarles también que vamos a tener dos invitados especiales. El día miércoles 24 va a estar presente la licenciada Alejandra Estamatea, cómo construir seguridad interna en un mundo inseguro. Eso a la mañana acá en las dos constituciones y por la tarde en el salón Eva Perón, sé que puedo más. Y esto el día miércoles 24. Y el día martes 23 estará acompañándonos el licenciado Bernardo Estamatea con soluciones prácticas. 30 estrategias para potenciar justamente nuestros roles como mujeres o como hombres dentro de la igualdad. ¿Qué fechas entonces se va a estar desarrollando en todas estas jornadas? Los foros van a comenzar el día 23 y van a terminar el primero de agosto.